Este es el nuevo Yuan Plus. Es un SUV 100% eléctrico de la marca china B&D. Una propuesta que parece ponerle las cosas difíciles a la competencia, no solo por su estética, sino también por su agresivo precio. Pero, ¿será tan bueno como se ve? Veamos. Presentado en noviembre del año 2021 y disponible para su reserva desde el primero de enero del presente año, el B&D Yuan Plus ya está oficialmente a la venta en su mercado natal. Es el primer modelo de B&D que se ha pensado para diferentes mercados, y no solo el chino. El B&D Yuan Plus muestra el nuevo diseño que la marca bautizó como Dragon Face 3.0, que se aleja de los tradicionales gustos asiáticos para poder cautivar otros mercados. Hasta la fecha, hay más de 20.000 clientes que han realizado una reserva de este nuevo vehículo. Se trata de un modelo destinado a competir con el Volkswagen ID.4, el Tesla Model Y y el Ford Mustang Mach-E. Todos estos modelos también son fabricados en China. Su comercialización también está disponible en Singapur con el mismo nombre, y en Australia, pero con la diferencia de que su nombre en ese país cambia y se conoce como ATO3. Características Al igual que el B&D, el Yuan Plus está basado en la plataforma e-platform 3.0 y es el primer SUV que se beneficia de ella. Es una plataforma 100% eléctrica que, a diferencia de modelos como el Han, ya no acepta motores térmicos ni versiones híbridas. El Yuan Plus utiliza las baterías de litio ferrofosfato Blade, que son propietarias de la marca, y cuenta con dos niveles de autonomía y capacidad. La versión estándar tiene una batería de 50 kilovatios hora, y la versión de rango extendido cuenta con una batería de 60 kilovatios hora. Según el ciclo de homologación WLTP, hablamos de 320 kilómetros de autonomía para la versión estándar y 420 kilómetros de autonomía para la versión de rango extendido. La potencia de carga es de 7 kilovatios en corriente alterna y de 80 kilovatios de potencia máxima en corriente continua, lo que le permite cargar la batería del 20 al 100% en 45 minutos. El Yuan Plus cuenta con un único motor situado en el eje delantero, que tiene una potencia de 150 kilovatios, o el equivalente de 201 caballos de fuerza, y con 310 newton metro de torque máximo, lo que le permite acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en unos más que aceptables 7,3 segundos. Sus dimensiones son de 4,45 metros de largo, 1,87 metros de ancho, 1,61 metros de alto y una distancia entre ejes de 2,72 metros, lo que significa que es más pequeño que su rival, el Volkswagen ID.4. En cuanto a las llantas, son de 18 pulgadas, aunque aparentan ser más pequeñas, y con respecto al interior, podemos encontrar cierto grado de sofisticación aparente, lo que es raro para un vehículo de su precio. Destaca su pantalla táctil giratoria inteligente de 12,8 pulgadas y un panel de instrumentos digital de 5 pulgadas. Sus rangos de precios, con ayuda incluida, oscilan entre 18,340 euros para la versión estándar y 22,236 euros para la versión de rango extendido. Al precio antes mencionado habría que añadirle los aranceles, costes de transporte e impuestos. La garantía de la batería de este modelo es de 7 años o 160,000 kilómetros. Recordemos que la marca BID es uno de los mayores fabricantes de vehículos eléctricos de China, por lo que es muy posible que este modelo acabe llegando a los mercados europeo y americano. El Yuan Plus no parece destacar por sus prestaciones, pero sí lo hace con su equipamiento, sistemas de seguridad y sobre todo, el punto más fuerte es su precio tan competitivo. Para las personas que no les interesa acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 5 segundos, será una opción muy atractiva. Parece que será un modelo que le complicará las cosas a sus rivales. ¿Qué te parece este nuevo vehículo? ¿Te gustaría que llegara a tu país? Déjanos tu comentario en la sección de comentarios. Si te ha gustado el video, apóyanos con un like y suscríbete para ver más contenido sobre estos temas. Un saludo y hasta la próxima.